Gente de la riqueza del pescador, observa, mira ve, ve, esto es un contenido más, aquí va la galla y de aquí para allá va el hígado, de aquí para allá va el estómago y mira, y todo esto es colaje, la industria te ha dicho otra cosa, pero aprendamos a comer. Miren, gente de la riqueza del pescador, primero le vamos a poner a sacarle en este momento el cuero, mira ve, no es tan fácil hasta que tú logras hacer esto, hacer esto, ve, hay que irlo viendo con el cuchillo acá, ve, pero ya lo llevamos, ve, aquí cogemos fuerte, aquí tenemos que cortar, espérame un ratito, pero está bien que salga todo en vivo, esto se le corta aquí, ahora va a ver, ve, aquí, este también es una pieza, este de aquí, le hacemos un huequito, ¿Ve? lo cogemos y lo envolvemos y nos vamos, ahora va a ver, ahora aquí, le hice un poco mal el hueco, pero mira, ve, ahí vamos, mira, ve, de esta manera quedó el hueco, ahora le vamos a sacar el filete, ahora le vamos a sacar el filete, ve, mira, sé que me dices que en tu casa no tienes un buen cuchillo, pero es cuestión de, es cuestión de que tú le puedas, de que tú le puedas dar el, el tino, de dar el tino, ya, ahí vamos, igualito, lo vamos a coger de aquí, lo vamos elevando, le hacemos un huequito, mira, ve, ve, perdón, perdón, dijo Monchito, le hacemos un huequito aquí, mira, ve, le hacemos un huequito aquí, y tenemos nuestro primer filete, tenemos nuestro primer filete de, mira, ve, tenemos nuestro primer filete aquí, imagínate cuánto tiempo nos ha costado, no mucho, esta parte que está aquí, te la voy a enseñar, cómo, se la filetea del otro lado, y cómo podemos hacer una sopa de barriga, de este pescado, gente de la riqueza del pescador, me entusiasma mucho, me entusiasma mucho, compartir con ustedes, con ustedes, con ustedes, este contenido, ve, mira, ve, esto de aquí, nuestras amas de casa, la vamos a lavar aquí, ve, nuestras amas de casa, hacían, una sopa espectacular con esto, gente de la riqueza del pescador, esta es la cabeza, esta cabeza de pescado, tiene muchos aminoácidos, y tiene muchas vitaminas, está fresca, se la hacen sopa, se la hacen liche, esta fue la agaya, que también, si tú la pones a hervir, tienes un consumé, para tirar verdura, estas son las dos aletas, que fueron bien lavadas, y de la misma manera, se pueden hervir, se pueden cernir, y tienes este, este manjar del mar, los dos huevos, hay diferentes formas, de ponerlo, aquí está el hígado, y aquí está el buche, este tenía un buche, un buche fino, y aquí están las dos, las dos, las dos pulpas, ¿no?, de este pescado tan fino, que lo puedes encontrar, en cualquiera de nuestras tiendas, esto de aquí, a la ama de casa, o lo que sea, debería comprarnos, y debería ser, un consumé con vegetales, y eso le tira a cualquier sopa, gente, la riqueza del pescador, este fruto, para que llegue a tu mesa, este fruto, para que nosotros lo pongamos ahí, hay gente atrás, miles y miles de familias, que sacrifican su vida, cada mañana, y es por eso, que estamos juntos aquí, mira, ¿ve?, junto, observa, viendo el fruto, como se lo valora, buen viento, buena mar, y síguenos en todas nuestras redes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!